de tus buenos hábitos y costumbres de conservación de los recursos naturales depende la continuidad de la vida en nuestro planeta bienvenidos el vídeo de hoy razones importantes para cuidar los páramos lo primero que debemos saber es qué son los páramos los páramos son grandes extensiones de terreno con ecosistemas de carácter montañoso y una biodiversidad extraordinaria están ubicados por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar aunque esta medida varía en algunos territorios estos ecosistemas de páramo son muy ricos en variedades de especies de fauna y flora de clima frío y húmedo entre las especies vegetales que más se destacan están los árboles de mediano tamaño cardos y los frailejones que son plantas encargadas de condensar el agua del ambiente proveniente de la nubosidad reinante en estos lugares también hay pajonales y musgos que generan una especie de tapete o alfombra absorbente que retiene el agua la almacena y luego la va soltando por goteo dando origen a pequeños riachuelos y pantanos que a su vez forman grandes lagos y lagunas que son el nacimiento de caudalosos ríos de agua cristalina estos ríos se desplazan serpenteantes por las laderas de las montañas bajando a dar origen a otros ríos de mayor caudal que surten de este preciado líquido vital a pequeños caceríos pueblos municipios y grandes ciudades que que dependen casi que en un 100% del agua proveniente de los páramos los páramos además de ser el hábitat natural de un gran número de especies de animales y aves también son utilizados por otras especies migratorias que llegan a estos ecosistemas para alimentarse o como estación de paso en su desplazamiento de un territorio a otro por la gran biodiversidad que habitan estos territorios por la riqueza en nutrientes de sus suelos porque almacenan gran cantidad de carbono atmosférico que ayuda a controlar el calentamiento global por los hermosos paisajes que se pueden apreciar en estos territorios montañosos en días despejados y soleados porque son el hogar de muchas especies de animales pero como si todo esto fuera poco la importancia de los páramos también radica en que son fuente y almacenamiento de agua que como les dije anteriormente surten de este vital líquido a miles de personas y si tenemos en cuenta que en un país como colombia donde más del 70% de la población habita en zonas de carácter montañoso dependiendo casi que en su totalidad del agua suministrada por los páramos y que además son estos ecosistemas los encargados de mantener un constante suministro de agua durante las largas temporadas de verano evitando así que las poblaciones y ciudades que se surten de ellos de este vital líquido pasen necesidades aún mayores solo así podremos dimensionar la importancia real de estos ecosistemas para munos pero estos territorios que deberían ser considerados como sagrados por su rica y variada biodiversidad y porque son fuente fundamental de agua líquido vital cada día se ven amenazados por diferentes factores como el calentamiento global generado por las malas políticas ambientales y los efectos negativos que genera el hombre por prácticas indebidas que dejan una huella imborrable por la intervención de los lugareños que procuran cada vez más extender sus territorios para cultivos y para cría o pastoreo de ganados y en los últimos tiempos ha surgido una amenaza aún mayor y es que por la ambición de unos pocos y la permisividad de los entes encargados se ha pretendido aprobar la explotación minera en estos territorios lo que generaría una tragedia ambiental sin precedentes pues todos conocemos los daños irreparables producidos en los ecosistemas por las malas prácticas ambientales de la minería y los efectos negativos que generan para el medio ambiente y en especial para los seres humanos por lo tanto la invitación es a hacer todo lo posible por evitar que estos ecosistemas que tienen un carácter de vital importancia para la gran mayoría de colombianos siga siendo deteriorado por unos pocos con la complicidad de los entes encargados de su cuidado y protección que no hacen prácticamente nada para evitarlo si les gustó el contenido de mi video espero sus comentarios sus me gusta y los invito a suscribirse a mi canal ayúdenme a crecer en youtube gracias y dios los bendiga gracias ¡Gracias!